Por lo menos desde el lado del Perú, son dos vuelos a Cusco y tres vuelos a Colombia al día. Sin embargo, como la suspensión es temporal, no podemos hablar de un horizonte en el cual esto se pueda solucionar en el corto plazo, que esperamos que sea así. Bueno, pero a lo que yo me refería, ¿cuánta gente se ve perjudicada? Más o menos del lado peruano, 500 pasajeros al día. Nosotros entramos en comunicación en un enlace telefónico con Martín La Rosa, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Bienvenido, señor La Rosa, exitosa. Buenas tardes, Karina. Gracias por tenerme en tu programa y poder comentar acerca de esta situación que definitivamente no solo afecta a la industria, sino también al turismo y al comercio y de alguna manera la reactivación que hemos estado tratando de promover durante ya casi dos años y medio desde que inició la pandemia. Mire, cuántos frentes se abren a la vez. Primero, para entender el problema, ¿qué es lo que ha pasado con esta línea de bajo costo? Entiendo. Bueno, de alguna manera todos nos hemos enterado de forma sorpresiva el día de ayer en la noche que han decidido suspender sus operaciones a nivel holding. Recordemos que si bien la casa matriz de Viva se encuentra en Colombia, también hay una empresa peruana que pertenece al mismo grupo y que tiene el sonarizado peruano. De hecho, Viva Perú operaba diariamente dos rutas al Cusco y tres rutas a Colombia. Entonces, pues, estamos viendo diferentes pasajeros que se van a ver afectados por esta situación, pero también trabajadores del sector, además de la contribución del transporte aéreo al país. Sin embargo, entendemos que esto se debería, pues, a una situación que tapa un poco el control de Viva, que tiene que ver con la autorización, como bien decía tú, del aerocivil en Colombia de la compra de Viva por parte del grupo Avianca. Muy bien, entonces, ¿cuántos vuelos se supone, entienden ustedes ya cuantificados, se estarían perdiendo por día? Sí, como yo te decía, por lo menos desde el lado del Perú, son dos vuelos a Cusco y tres vuelos a Colombia al día. Sin embargo, como la suspensión es temporal, no podemos hablar, pues, de un horizonte en el cual esto se pueda solucionar en el corto plazo, que esperamos que sea así. Bueno, pero a lo que yo me refería, ¿cuánta gente se ve perjudicada? Más o menos del lado peruano, 500 pasajeros al día. Pero sí es importante tener en consideración el contexto en que se deciden estas alternativas que yo estoy seguro que para nadie son felices, ¿no? Es importante, como te decía, considerar que las líneas aéreas que están basadas en Latinoamérica registraron en el 2019 un déficit de 700 millones de dólares. Sin embargo, dos años después, donde los ha afectado la pandemia, el año pasado se cerró con casi 3.200 millones de déficit, porque no hubo para el sector ningún apoyo de los distintos gobiernos, como sí se dio para otros sectores, ¿no? Lo que definitivamente, pues, repercute en la situación financiera de distintas aerolíneas y lleva a este tipo de medidas. Muy bien. Y también me imagino que estos meses de conflicto social que ha tenido el país, al menos para los vuelos hacia las regiones en mayor conflicto, ha sido cero o muy bajo. Definitivamente, a ver, nosotros cerramos el mes de noviembre del año pasado habiendo recuperado el 100% del tráfico doméstico y el 88% del tráfico internacional respecto a 2019. Es decir, todavía no nos habíamos recuperado, como sí lo han hecho otros países competidores que ya estaban por encima del 120, lo que operaban en 2019. Y eso se ha debido, como te decía, a que no ha habido ninguna medida de protección de parte del Estado para nuestro sector y adicionalmente a que en Perú se aplicaron restricciones bastante más fuertes que lo sucedido en otros países y por más tiempo, incluso en contra de las propias recomendaciones de la OMS. Sin embargo, como te decía, a esa situación donde finalmente consolidamos un poco la recuperación, se sumaron las protestas sociales y tenemos un impacto tremendo que repercute a todo nivel, tanto en el aéreo, pero también en el sector de turismo y el sector de comercio. No nos olvidemos que por cada 100 dólares de ingresos que produce directamente el transporte aéreo, se genera una demanda adicional de 325 dólares en otros sectores. Por cada 100 puestos de trabajo que crea la irrigación directamente, se producen 600 otros puestos de forma directa e indirecta en estos sectores. Entonces, estamos hablando de pequeños empresarios, turoperadores, pero también de artesanos, de ambulantes que dependen del sector aéreo. Ahorita estamos paralizados. Se mantienen las medidas de alerta de otros países de no visitar el Perú. Entonces, tenemos que aplicar de alguna manera medidas, no te diré solo de salvataje del sector, pero si no, de toda la industria de industrias conectas que tienen que ver con el sector aéreo, de alguna manera simplificar o favorecer que se permanezcan los vuelos, que las aerolíneas vuelen, que de alguna manera se reduzcan los costos para que pueda haber más aviación en el Perú. ¿Cuántos países, más o menos, si no tienes la cifra exacta, le han dicho a sus ciudadanos que no vuelen hacia el Perú? Al menos son cinco países, y de los más destacados o de las rutas más frecuentes están España, está México, está Brasil. Entonces, esa situación no permite que se consolide la recuperación. Pero adicionalmente, tenemos que el boleto aéreo en el Perú es caro. Entonces, si nosotros queremos recuperar, recuperar el tráfico doméstico, recuperar el tráfico internacional, tenemos que hacer más accesible el boleto para todos los peruanos. De hecho, de acuerdo a un índice del Foro Económico Mundial, precisamente que habla de desarrollo, a partir de viajes y turismo, el Perú ocupa el puesto 82 de 117 países en lo que vienen a ser tasas en boletos aéreos y cargos aeroportuarios. Entonces, tenemos un boleto promedio alto y que por más que las líneas aéreas han logrado, de alguna manera, tener un precio competitivo respecto al transporte terrestre podría ser más barato, pero ya no depende de las aerolíneas. Y en ese sentido, se requieren medidas urgentes que van a ayudar a recuperar el sector y nuevamente, resaltar el rol catalizador que tiene transporte aéreo en esos mercados o en esos sectores como turismo y comercio, con todos los beneficios adyacentes. Una última consulta, por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer para los pasajeros que han sufrido esta... Yo no sé si es un abandono, no sé si esta aerolínea que ha cancelado sus operaciones de un momento a otro Viva Air va a... No sé, los va a colocar en otro vuelo, ya está coordinando con otras líneas aéreas para poder traer a los peruanos, sacar a los peruanos hacia sus destinos, a sus clientes. Mira, en estos casos, lo que en realidad corresponde son dos cosas, ¿no? En primer lugar, o la devolución del dinero, o en todo caso, que Viva pueda proteger a sus pasajeros en vuelos de otras líneas en los mismos destinos, ¿no? Al momento no tenemos información de que esto se haya desplegado. Lo que sí tenemos es, de alguna manera, y hay que reconocerlo, el compromiso de aerolíneas como la TAM y Sky, que se han comprometido a hacer que esos pasajeros que van a estar varados durante los próximos tres días vuelen en vuelos sin cobrarles nada, ¿no? Esas cosas creo que hay que reconocerlas y ver el compromiso de algunas empresas con la aviación y con el país. Bueno, entonces que eso se haga y que corra rápidamente para evitar mayores perjuicios. Muchísimas gracias a Martín La Rosa. Él es precisamente el gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.